La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes nos acompaña la licenciada José del Castillo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, ex ministro de Industria y Comercio, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días José, un placer tenerte en el programa. Buenos días, ya estoy prácticamente en mi casa. Falto decir, hijo de un gran amigo, José del Castillo. Y hijo de mi madre también. También, claro. José, ¿cuál es el papel del Indotel en la República Digital? Bueno, específicamente en el programa República Digital que he dicho cada vez que tengo la oportunidad, que no tiene precedentes como política pública de inclusión digital, que tiene como objetivo general lograr que todas y todos los dominicanos accedan a la tecnología de la información y a la comunicación y por vía de consecuencia el Internet y a todas las ventajas y beneficios que tiene el estar conectado. Que cada día representa un elemento fundamental, cada día más, en la vida de los ciudadanos. Y además, acceder representa posibilidades de mayor acceso a educación, a trabajo, a progreso y no tener acceso, todo lo contrario, pobreza, inequidad y desigualdad. Y en ese sentido, el programa está diseñado en cuatro ejes fundamentales. Acceso a educación digital. ¿Acceso a educación digital? ¿Y qué es eso? Bueno, ahí hay varios programas. Uno de ellos, el más importante, lo va a desarrollar el Ministerio de Educación. De hecho, el programa piloto está ya en curso e implica la conexión de 5200 escuelas y la distribución de alrededor de un millón de dispositivos entre estudiantes y maestros para introducir en las escuelas públicas la educación digital utilizando la plataforma de Internet y las plataformas educativas diseñadas para, con estas herramientas, pues impartir los diferentes programas educativos. de hecho, también representa un cambio de paradigma en la manera de educar a nuestra población y la posibilidad de que a futuro esos muchachos o esas generaciones estén ya preparadas y, si se quiere, con las herramientas necesarias para afrontar un mundo que cada día más depende de la tecnología, utiliza la tecnología como una herramienta de ventaja comparativa y uno de los temas que hemos identificado, de hecho, de por qué la República Dominicana quizás no avanza en lo que es el desarrollo de un sector tecnológico importante y es precisamente la falta de material humano capacitado en los temas relativos a este sector. la deficiencia en programadores, técnicos, ingenieros y mucho más cuando tú hablas como una empresa que me pregunto cuánto PHD graduaba la República Dominicana, una empresa de tecnología que queríamos traer hace un tiempo al país. Entonces, una de las limitaciones es precisamente eso, de hecho, en muchos de los temas tienen que ver incluso con la formación básica. La mayoría de los países ya más desarrollados se introducen incluso en la formación inicial, ya en educación básica para niños y niñas, en materias de programación, de pensamiento lógico, que es uno de los temas más importantes, de hecho, uno de los problemas que tiene la República Dominicana, y tú has visto la prueba PISA, es que en el tema de pensamiento lógico que se refleja, por ejemplo, en nuestro ranking, en las matemáticas, estamos en los últimos lugares. Y evidentemente eso es un hándicap que la República Dominicana, de alguna manera digital, perdón, quiere, que es redigital el programa, quiere atender. El segundo es accesibilidad y ahí el Indotel tiene un rol muy importante. Este programa tiene quizá dos, este eje tiene dos programas fundamentales. Uno lo desarrolla el ETET, que es el despliegue de las redes troncales de fibra óptica, 648 kilómetros de fibra, que van a conectar 55 nodos a nivel nacional, prácticamente toda la geografía nacional... Y eso lo está desarrollando Indotel. ETET, eso es ETET, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, porque esta fibra va por el tendido eléctrico. Indotel tiene la tarea de desplegar una red Wi-Fi pública de acceso gratuito, que incluye al final del 2018, 890 puntos en todo el territorio nacional. Hospitales, parques, plazas, espacios públicos donde la gente pueda ir, sobre todo el que no tiene cuenta de internet, o sea, los más excluidos. En la República Dominicana el 24% de las casas, el 27% de las casas, tan solo tienen una cuenta de internet. Solo el 27%? De los hogares. De los hogares. Porque el 86% de los dominicanos tienen un teléfono móvil. Y de esos 8.660.000 que tienen teléfono móvil, casi 5 millones tienen servicio de data móvil en sus teléfonos. Es decir, que hay una penetración importante del internet, se calcula el índice global de internet en una penetración de un 57%, y en el caso de las cuentas de internet, el índice per cápita es de 67%. ¿Eso cómo nos coloca en relación a la región? Nosotros estamos en, yo vi últimamente un estudio de Google, precisamente sobre ese tema, nosotros estamos en los 7 puntos por encima de la media regional. No estamos mal. No estamos tan mal, les digo, pero podemos estar mejor y el objetivo, y hemos crecido. ¿Personas que tienen la comunicación? De penetración de internet. Ok. Penetración de internet. Pero yo quiero hacerle una pregunta en ese sentido. Personas de 12 años en adelante que se conectan a internet o en sus casas, o vía su teléfono móvil, ya sea a través de una cuenta, o por Wi-Fi, o en su trabajo, o eventualmente, y ya tenemos 10 puntos funcionando, un programa piloto que tenemos, en esta red Wi-Fi pública, que lo que busque es eso, permitirle a la gente que tenga acceso a internet. Ya se han conectado más de 100 mil personas en dos meses y medio, que tienen 10 puntos. Imagínate cuando sean 890. Exacto. Yo quiero preguntarle algo. Hace unos años, el país era reconocido por la calidad en las telecomunicaciones. Sí. A pesar de que era un área que iba creciendo y que quizás no teníamos el 86% de los dominicanos con un dispositivo móvil, muchos extranjeros y también dominicanos, cuando íbamos al exterior, veíamos que aquí había una buena comunicación, que las llamadas progresaban, que se comunicaban. Está ocurriendo con los dispositivos móviles, los celulares, que muchas veces las llamadas no progresan, nunca te llegan, la llamada a tu celular, y yo supongo que esas quejas han llegado al Indotel, porque ustedes tienen un departamento que recibe ese tipo de... Este año hemos recibido 30 mil quejas, por ejemplo, a octubre. Entonces, ¿hay alguna explicación que podamos entender qué es lo que está pasando con la comunicación móvil en la República Dominicana? Bueno. En ese sentido. Primero, la comunicación, como todo servicio público de carácter universal, pues evidentemente genera de cara al consumidor expectativas de calidad a las más altas posibles. Y la aspiración, de verdad, de tener la tecnología más avanzada en su poder. Por suerte, la tecnología avanza tan rápidamente, abarata los costos, y ya tú ves como la mitad de los que tienen teléfonos móviles tienen teléfonos inteligentes, cosa que antes no ocurría. Ya. Esto también requiere de parte de las compañías inversiones importantes en mejora de las redes. ¿Qué ocurría antes? Había un monopolio privado, operado por una compañía norteamericana, que tenía o implementaba estándares globales, los mismos que implementaba en Estados Unidos. Y era muy buena. Y eso es lo que permitía que la República Dominicana, de alguna manera, en un momento, o durante muchos años, se reconociera como uno de los países de la región de mayor avance en materia de comunicación. Esa era la época de la telefonía fija. Era la época de la telefonía fija, del cobre, era otra dinámica. Del móvil. Ya el móvil, bueno, la explosión del móvil, si se quiere, ya se ha dado en la última década, ¿no? Sobre todo con el abaratamiento del acceso de la población. Y hoy en día, la mayoría de la telefonía es móvil. La telefonía fija, apenas alrededor de dos millones de líneas, es decir, más del 80% de la telefonía es móvil. Entonces, aunque las compañías han invertido, han desarrollado y desplegado nuevas redes, como la nueva red 4G, que es una red relativamente nueva. Y es real ya. La 4G, claro, sí, está disponible en la República Dominicana del año 2014, más o menos. Pero las inversiones en este sector son cuantiosas y constantes. Fíjate que las dos compañías más grandes anunciaron cerca de 50 mil millones de pesos en inversión, en mejora de la red, en los próximos tres años. El Indotel sí cumple un rol de regular y de exigir el cumplimiento de normas mínimas de calidad en los servicios de telecomunicación. Y de hecho, hemos abordado toda una agenda regulatoria durante el año 2017 procurando abaratamiento de los servicios de telecomunicación, como es el tema del reglamento que facilita, fomenta la compartición de infraestructura, es decir, que ellas mismas compartan infraestructura que es considerada crítica, como las antenas, como la fibra, para generar eficiencias en el sector y abaratar los costos hacia el consumidor. También, evidentemente, prácticas que se dan que el Indotel ha tenido que salir al mercado de las telecomunicaciones a regular en beneficio del consumidor. Por ejemplo, aprobamos recientemente un reglamento sobre deberes y derechos de las empresas prestadoras y consumidores. Ahí introdujimos el reconocimiento del rollover, que son los créditos que quedan pendientes en un periodo de 30 días, que sean reconocidos en periodos sucesivos hasta 90 días establece el reglamento. Hemos aprobado recientemente una reglamentación sobre roaming y SMS. De hecho, esa regulación que ha emitido el Indotel y que está en consulta para fines de aprobación final, es lo que ha provocado que el sector tome iniciativas de autorregulación, si se quiere, comerciales, de habilitar roaming gratis, por ejemplo, a determinados territorios internacionales, que ya las compañías están en ese proceso. Una reglamentación muy importante, que hay muchas quejas ahí. Decía yo ayer en una comparecencia que una de las mayores quejas es sobre la velocidad de la data contratada. Pues estamos trabajando eso, no solo desde el punto de vista de la atención al usuario, nuestro centro de atención al usuario, como te dije, ha recibido cerca de 30 mil quejas este año, ha resuelto favorablemente alrededor de 18 mil. El año pasado el 86% de los reclamos se resolvieron a favor de los usuarios y se les reembolsaron cerca de 20 millones de pesos en créditos. Con lo cual refleja gran parte del problema que tú señalas, porque si tan solo el 14% de las veces las empresas tienen razón y el 86% ha sido a favor de los usuarios, es porque definitivamente se presentan problemas en la calidad de los servicios. Pero estamos trabajando desde el punto de vista regulatorio, desde el ámbito de la defensa del consumidor, en exigirles a las compañías mejoras. Con su permiso, licenciado José del Castillo, vamos a una breve pausa comercial, porque tenemos muchos temas de interés con el presidente de Indotel. Qué pena que yo creo que no habrá tiempo de hablar de política. Como siempre. Vamos a ver. Estamos conversando esta mañana con el licenciado José del Castillo Sabiñón, presidente de Indotel. Licenciado, ¿ya se resolvió el tema de la interferencia de las emisoras haitianas con las emisoras dominicanas? No, y te tengo una mala noticia. ¿Cómo va a ser? Eso difícilmente se resuelva de una vez y por todas. Y las soluciones no serán fáciles. ¿Por qué? Porque la frontera para las ondas hercianas no existe. Es decir, hay una emisión de un transmisor, en este caso de Haití, pero también puede ser de Puerto Rico. De hecho, nosotros recibimos emisiones radiales desde Puerto Rico. Y en todas las fronteras del mundo ocurre lo mismo, porque se producen estas emisiones radiales y las ondas hercianas no se dan cuenta si están transgrediendo una frontera o un muro o lo que sea. Y lo mismo está ocurriendo con las emisoras dominicanas allá. Hay emisoras dominicanas que entran al territorio. ¿Pero qué se dan más? ¿Las haitianas que entran aquí? En el norte entran más las dominicanas y en el sur entran más las haitianas. Porque en el norte hay más proliferación de emisoras. En el caso dominicano son provincias que tienen más actividad económica. Son provincias de mayor población que en la región suroeste, por ejemplo. Y en el caso de Haití, la capital haitiana está en el sur de Haití, que coincide con la región suroeste nuestra. Por eso vemos que entran este tipo de transmisiones, de interferencias, que violan nuestra soberanía y en las cuales tenemos el deber de... Y no se puede interferir eso, no se puede detener. Porque usted tuvo reuniones en Haití con funcionarios. Entonces, si las ondas como quieras son libres y traspasan, eso siempre se ha sabido. Pero lo que se ha hablado de que es una interferencia adrede para imponer el idioma y la cultura en esa zona. Bueno, puede ser, pero no creo. Yo creo que las interferencias se dan. Por emisoras haitianas, legales e ilegales, que operan con una potencia alta para llegar a la mayor cantidad de población haitiana posible. Y en esa emisión no es regulada, porque el órgano haitiano no tiene capacidad de regular, como a veces se nos dificulta a nosotros. Cuando nosotros llegamos a un hotel encontramos 70 emisoras ilegales. ¿Ya las cerraron? Hemos cerrado 20, pero todavía nos quedan 50. Y hay algunas de esas 20 que vuelven y no las abren y tenemos que volverlas a cerrar. Porque hay una cultura de desobedecer la regulación y de producir este tipo. Y lógicamente, esas ilegales veces, como transmiten en frecuencia no autorizada, pueden provocar interferencias. Claro que provocan interferencias y por eso tú tienes a Dora, que con justa razón hace un reclamo al regulador, pidiéndole que intervenga y que cierre emisoras y que hiciera a Dora que eso se produjera instantáneamente. Lamentablemente hay una serie de procedimientos que tenemos que cumplir. El debido proceso, que yo siempre he dicho que en muchas ocasiones, el debido proceso protege lamentablemente a los delincuentes. Al infractor. Al infractor, porque el que no viola la ley no tiene que entrar en procedimientos judiciales. Pero para incautar a nuestro equipo nosotros tenemos que solicitar una sentencia de un tribunal que nos autorice, que además debe ser tramitada por el Ministerio Público, y coordinar un operativo con el Ministerio Público, las autoridades de seguridad, ir a la localidad y incautar el equipo. Cuando en muchas ocasiones nos encontramos, bueno, que es de un diputado, que es de un senador, que es de un gobernador, que es de un regidor, que es de un síndico, o que es de un periodista muy influyente, a lo cual quizá las autoridades, bueno, entienden que si le cierran la emisora y la abren un mes después, pues entonces van a empezar a acabar con ello. Entonces la situación es fácil, y sobre todo en este ambiente de incumplimiento de la ley que se vive en muchos aspectos de la República Dominicana. Coordinamos con los haitianos, nos reunimos con CONATEL, que es el órgano regulador. Fuimos incluso con el senador Adriano Sánchez Roa, que presentó una iniciativa pidiéndole a Indotel que actuara, y tenemos una mesa técnica de trabajo, pero nosotros detectamos, por ejemplo, 236 interferencias de emisoras haitianas. Entonces va a tomar un tiempecito, ir corrigiendo ese tema, y dependerá mucho de la capacidad de los haitianos de controlar su propio aspecto de la ley. Yo tengo un par de preguntas más, solamente en el área de las telecomunicaciones. Un amigo en Twitter dice, yo no voy a decir el nombre de la compañía, él dice que el tenente tiene un celular en una compañía que está en 2G, y la compañía le está exigiendo que emigre a 4G, y le va a aumentar la tarifa. ¿Es legal eso? ¿Tenemos derecho? Bueno, lo que ocurre es que ya la tecnología 2G está desfasada, desapareciendo. Esa probablemente es la... bueno, esa compañía de todo el mundo sabe cuál es, porque es la única que opera en esa plataforma. Esa compañía está haciendo inversiones para migrar a 4G, y es lógico que le esté solicitando a sus usuarios que migre a la tecnología y a la plataforma que tendrá disponible para los servicios móviles de telecomunicación. Bueno, si hay contrato, lo que sí se tiene es que respetar las condiciones, porque, bueno, si tú cambiaste tu tecnología, eso es un problema, un beneficio para mí como consumidor, porque tengo más velocidad, tengo mejor eficiencia, más redundancia, porque ahora vienen con una tecnología 4x4, en vez de dos antenas, cada celda celular tiene cuatro, es más fácil la comunicación, tiene muchísimas ventajas, pero si hay un contrato que garantiza unas tarifas, pues debe respetarse. Si tiene alguna duda, se puede acercar al Indotel, lo puede hacer personalmente o a través de nuestra página web. En febrero lanzamos la nueva página web, y parte de los beneficios que trae esa nueva plataforma es una ventanilla de reclamos, se puede llenar la reclamación en línea, e incluso se puede interactuar con los oficiales que reciben las quejas a través de la misma página web. Finalmente, brevemente, ya es un hecho ya concluido, finiquitado, el tema de la resolución de ustedes en relación a la fusión de Tricón Orange en Altice. Sí, bueno, no está finiquitado, está bastante avanzado. Aunque ya hay anuncios que dicen que sí. Ellos lanzaron su nueva marca, tenían restricciones de las marcas anteriores que operaban, sobre todo Orange, que es una marca internacional, de que tenía que devolver el uso de la marca. Y lanzaron su nueva entidad, que todo el mundo ya la conocía, porque se había publicitado bastante, pero está pendiente ya del órgano regulador, pues reconocer la reconsideración que hicieron sobre la decisión que nosotros tomamos, donde aprobamos la fusión. Desde que tenían que entregar 50 megahertz, 30 megahertz. 30, sí. Eso, nosotros hemos tenido acercamientos con la compañía, la compañía se ha comprometido en una serie de acciones, entre ellas apoyar la política de inclusión digital con 300 puntos Wi-Fi, y próximamente el Consejo conocerá la reconsideración y tomará una decisión con relación a la fusión. Hay que tomar en cuenta que la fusión tiene como precedente que se aprobaron las dos compras de las empresas y que el Estado, de alguna manera, ha reconocido esa operación. Y el Indotel, en su proceso de revisión, lo que estableció fueron los elementos que encontró, como la concentración de espectro en un solo operador y las medidas correctivas. Nunca rechazamos la fusión, simplemente la condicionamos. Ahora, cuando conozcamos recursos de reconsideración, pues estableceremos las medidas que, de alguna manera, hayan sido consensuadas con ellos para aprobarle la fusión con esas condiciones. Ok. José del Castillo, muy temprano para hablar del 2020. O lo estamos a tiempo. Bueno, ya. Yo creo que, y lo ha dicho el ministro administrativo, y en lo que estamos, fíjate que la acción de los funcionarios está concentrada en la labor del gobierno. Es un momento de desarrollar las acciones que hemos prometido a la población. Es el momento de concentrarnos en esa tarea, en ese esfuerzo. Ya el momento político llegará, y llegará pronto, porque ya a mediados del año entrante, o en el primer trimestre del año entrante, empezarán los escarceos sobre los temas internos, ¿no? Y cuáles serán los candidatos y quiénes se proyectan. Lo que sí yo te digo es que el presidente Medina, evidentemente con el liderazgo que tiene, refrendado en las encuestas, la popularidad que tiene, el manejo que la gente les reconoce, que ha manejado la gestión de Estado en la dirección hacia las expectativas de la población, y por eso tiene un 64, 69, 68. Es decir, que la reelección es factible. En la encuesta que menos le da que la Galo, la reelección es factible. Más de un 50 y tanto por ciento, el presidente va a jugar un papel importante. Ajá. Sí, lo debe jugar, por el liderazgo que tiene. ¿Incluyendo la reelección? Bueno, eso es una posibilidad, pero la reelección ahora mismo está prohibida en el texto constitucional. Sí, pero parece que hay que desarrollar... Porque eliminar un artículo parece que la cosa. Bueno, sí, pero habría que ver las condiciones, y al final de cuentas, yo pienso que en este momento, lo que tenemos que concentrarnos es hacer una labor en favor de las expectativas de la población para que el partido de la liberación dominicana, con el candidato que sea, pues continúe desarrollando, verdad, las acciones de política pública que hasta ahora ha desarrollado en beneficio del pueblo. José del Castillo iba a correr como senador por Barahona en el anterior proceso. ¿Descartó esa posibilidad o todavía sigue vigente? Es una posibilidad, es una posibilidad. Es decir que sí que le gusta. El compromiso con Barahona sí lo tengo, y lo he tenido siempre desde que llegué a esa provincia, de mejorar las condiciones de vida de la gente, de trabajar por el desarrollo de esa región, que es no solo la provincia, que es quizá donde he desarrollado mi actividad, pero la región Enriquillo, que es una de las regiones de mayor pobreza, de mayor desigualdad, donde se requieren más atracción de inversión extranjera, desarrollo de actividades, y con potencialidades extraordinarias que están por explotarse. Así que ese compromiso de seguir contribuyendo, y lo he hecho siempre, en cualquier actividad pública, privada, a través de las acciones que desarrollamos allá, mi compromiso con Barahona se mantiene, yo creo que mientras la vida tenga, porque de verdad que quedé atrapado por esa región y esa provincia que me ha hecho hijo adoptivo. José del Castillo, muchísimas gracias por tu participación y por tratar prácticamente todos los temas de interés en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también su pequeña dosis de política. Nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel, hemos llegado al final ya de este miércoles 22 de noviembre, del año 17. Bueno, pero eso es de Telematutino 11, señores, gracias por la sintonía, y la invitación para continuar con Telesistema Dominicano, porque lo tenemos todo, lo que usted necesita para estar entretenido, todo informado, y todo lo que le hace bien. Así que nos vemos mañana a esta hora, aquí en Telematutino, si Dios quiere, hasta entonces. Nos vemos, que el Señor los bendiga. Gracias por ver el video.